Hola niños y niñas de tercer grado, espero estén muy bien. Bienvenidos a la clase de matemáticas. Hoy continuaremos estudiando la unidad 12, operaciones combinadas, lección 1, calculemos la operación con los paréntesis. Su profesor, Donaldo Cárcamo, trabajo en la Dirección General de Desarrollo Profesional de la Secretaría de Educación. Hoy estaremos estudiando la clase 3, calculemos la operación con los paréntesis. Nuestro objetivo es conocer la propiedad asociativa de la multiplicación y aplicarla en el cálculo. Los materiales que estaremos utilizando son el cuaderno, su cuaderno de apuntes, lápiz y borrador. Esta clase la encontramos en la página 109 del cuaderno de trabajo y en la página 143 de la guía del docente de tercer grado. Vamos a hacer un repaso de lo que estuvimos estudiando en la clase de ayer para recordar un poco cómo se resuelven estos ejercicios. El numeral 1 dice 7 por 2 por 5 igual. Entonces primero multiplicamos 7 por 2. 7 por 2 ¿cuánto es? Muy bien, es 14. Ahora multiplicamos 14 por 5. 14 por 5. Quiero que lo hagan. ¿Cuánto es? Excelente. Pueden multiplicar muy bien. Es igual a 70. Ahora lo vamos a hacer agrupando dos factores o dos números. Ya no vamos a multiplicar 7 por 2 sino que hemos encerrado en los paréntesis 2 por 5. Tenemos que recordar siempre que cuando vamos a multiplicar en este caso se empieza por lo que está en el paréntesis. Entonces tenemos que 2 por 5 es 10. Muy bien, entonces ahora vamos a multiplicar 7 por 10 es igual a 70. Como pueden ver nos dio el mismo resultado. hagamos otro ejercicio. 5 por 6 por 9. ¿De dónde vamos a empezar a multiplicar? Muy bien. Primero 5 por 6. ¿Cuánto es 5 por 6? Excelente. Es 30. Ahora 30 por 9 para poder encontrar el resultado. 30 por 9 es Vamos a ver. Vamos a ver. 9 por 0. 9 por 3 es 27. Entonces es igual a 270. Quiero que ahora lo planteen agrupando los números con los paréntesis. Entonces esta otra forma nos dice 5 por 6 por 9 igual. Vamos a empezar a multiplicar por lo que está encerrado en los paréntesis. 6 por 9 es 54. Excelente. Se saben muy bien las tablas. Vamos a multiplicar ahora 5 por 54 y es igual a 270. Nos da el mismo número. Entonces quiero que recordemos lo que escribimos ayer en el librito. Lo que les dije que estudiaran y trataran de aprendérselo. Cuando se multiplican varios números aunque se cambie el orden del cálculo el resultado es el mismo Quiero que lo repitan otra vez Leámoslo Cuando se multiplican varios números aunque aunque se cambie el orden del cálculo el resultado es el mismo No olviden esto Con este recordatorio que acabamos de hacer quiero que calculen el ejercicio 3 que dice calcule está en la página 109 del cuaderno de trabajo El primer ejercicio dice 9 por 2 por 3 Recuerden que igual que en la adición aquí en la multiplicación se empieza a calcular de izquierda a derecha o sea 9 por 2 y luego por 3 Cuando hay paréntesis entonces si se inicia primero lo que está dentro de los paréntesis Entonces quiero que hagan el cálculo ahí en su cuaderno Solo tienen que saberse la tabla del 9 la tabla del 2 la tabla del 3 Muy bien Ya lo hicieron ¿De dónde empezaron a calcular primero? Excelente 9 por 2 ¿Cuánto les dio 9 por 2? 18 Muy bien Ahora a 18 le vamos a multiplicar 3 y nos queda 18 por 3 ¿Cuánto es? Veamos 3 por 8 24 Van 2 3 por 1 3 más 2 54 Veamos Muy bien Entonces yo lo hice un cálculo mental Ustedes lo hicieron ahí en su cuaderno y el resultado es el mismo Ahora quiero que lo hagan de la otra forma agrupando los números Entonces tenemos 9 por abrimos paréntesis 2 por 3 cerramos paréntesis igual ¿De dónde vamos a empezar a operar? 2 por 3 es igual a 6 Ahora multiplicamos 9 por 6 y el resultado es el mismo 54 8 por 4 Resuelvan ahora el número 2 que es 8 por 4 por 2 igual Ya saben cómo hacerlo de dónde empezar siempre de izquierda a derecha no hay paréntesis muy bien ya lo hicieron empezaron primero por resolver 8 por 4 ¿Cuánto es? Excelente 32 ahora 32 por 2 ¿Cuánto es 32 por 2? Muy bien es 64 Hagan entonces de la otra forma agrupando con los paréntesis Recuerden que cuando hay paréntesis es lo que se hace primero si quiere anótenlo ahí en su cuaderno niños y niñas para que no se les olvide se empieza a calcular dónde lo que está dentro del paréntesis entonces nos queda 4 por 2 es igual a 8 y multiplicamos el 8 que está fuera de los paréntesis y nos queda 8 por 8 es igual a 64 nos dio el mismo resultado Ahora quiero que resuelvan el numeral 3 15 por 3 por 3 ya sabemos cómo realizar este cálculo háganlo ahí en su cuaderno muy bien primero 15 por 3 ¿cuánto les dio? 45 correcto ahora 45 por 3 ¿cuánto es 45 por 3? háganlo háganlo excelente es 135 y de la otra forma es 15 por abrimos paréntesis y dentro del paréntesis escribimos 3 por 3 cerramos paréntesis ya sabemos ya sabemos de dónde se empieza a calcular háganlo excelente primero 3 por 3 es igual a 9 ahora a 9 le multiplicamos 15 y nos queda 15 por 9 es igual a 135 nos dio el mismo resultado Kike nos recuerda que primero se calcula de izquierda a derecha cuando no hay paréntesis muy bien quiero que lo lean otra vez se calcula de izquierda a derecha cuando no hay paréntesis y luego y para indicar el cálculo que se hace primero se usa paréntesis excelente muy buen aporte que nos hace Kike y que nosotros no debemos de olvidarlo como estudiantes para no equivocarnos cuando hagamos este tipo de cálculo sobre todo con la multiplicación el ejercicio 4 siempre en la página 109 del cuaderno de trabajo nos dice resuelva el siguiente problema de dos maneras el problema es el siguiente hay cintas de color verde azul y rosado la cinta verde mide 58 centímetros la cinta azul mide dos veces la cinta verde y la cinta rosada es tres veces más larga que la azul ¿cuántos centímetros mide la cinta rosada? aquí tenemos la cinta verde la cinta azul y la cinta rosada entonces nos pide que este problema se resuelva de dos maneras por eso tienen que escribir dos PO y luego una respuesta analicemos un poco la cinta verde mide 58 centímetros la cinta azul dos veces que la verde entonces aquí una vez y aquí dos veces pero la cinta rosada dice tres veces más larga que la azul veamos hasta aquí hay una vez dos veces tres veces con estos datos 58 centímetros dos veces y tres veces quiero que ustedes escriban el PO háganlo ahí en su cuaderno es fácil muy bien ya lo hicieron la primera forma es excelente 58 por 2 por 3 ¿cuánto les dio? 348 y la segunda forma porque dice dos maneras entonces una manera es sin paréntesis y la otra manera es usando los paréntesis como hemos realizado los ejercicios ejercicios anteriores entonces nos queda 58 por abrimos paréntesis 2 por 3 cerramos paréntesis igual a 348 entonces la respuesta nos queda 348 centímetros es lo que mide la cinta rosada con la resolución de estos ejercicios llegamos a la parte final de la clase entonces ahora vamos a confirmar que fue lo que aprendimos en la clase de hoy quiero que me lo digan muy bien aprendimos a calcular los números con los paréntesis muy bien también se calcula de izquierda a derecha en este caso son ejercicios de multiplicación excelente se usa paréntesis para indicar que se calcula primero y como estamos en el mes de la patria niños y niñas y aquí se celebra también el día del niño entonces muchas felicidades por hoy se despide de ustedes su profesor donaldo cárcamo esperándolos en otra clase y siempre recordándole que se cuide que mantenga la distancia o se mascarilla y no olvide de lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón de lavarse e lavarse lavarse y por lo de lavarse lavarse